Buenos días queridos hermanos, muchas bendiciones del Señor, un saludo también a los hermanos que se ven cada semana a través de la internet, así que un saludo a toda la comunidad virtual que semana a semana nos sigue en los mensajes en este lugar, en este resino. Estamos continuando con la serie de mensajes, de conferencias que tienen que ver cuando la tragedia o cuando la dificultad toca la puerta de la casa, así que hemos visto la semana que pasó cuando la muerte llega y que triste cuando de repente un ser querido se va y cuando tenemos que enfrentar situaciones como esas. El día de hoy estaremos tratando un tema bastante particular porque nos habla de una enfermedad silenciosa, nos habla de una enfermedad que no respeta en este caso no respeta todo sexo, no respeta edad, no respeta condición social, no respeta raza, ni etnia, ni ningún en este caso o ninguna consideración. Y me estoy refiriendo a la enfermedad de la ansiedad, ansiedad que muchos de nosotros de repente hemos vivido o estamos atravesando y que el día de hoy se ha proliferado mucho en nuestro país y eso lo vamos a compartir y lo voy a validar a lo largo de este mensaje. Particularmente he visto pacientes que han estado en esas condiciones y que han estado en ansiedad crónica y realmente es muy triste poder ver a una persona que de repente llora desesperadamente sin sentido o que tiene de repente temores y tú le preguntas cuáles son tus temores y no puede identificarlos y simplemente te dice no sé, no sé por qué me da ganas de llorar, no sé por qué estoy turbada, estoy turbado, no sé por qué siento miedo, no sé por qué no puedo ser feliz. Y es triste poder observar personas que te dicen ayúdame porque realmente estoy en este cuadro. Tal vez hermanos queridos sería bueno poder abrir un poquito más el espectro para que ustedes conozcan lo que es la ansiedad. Esta enfermedad paraliza en primera instancia, incapacita a la persona, te anula y una de las primeras cosas inclusive es que comienza a producir hipsomnio. Vale decir que la persona no puede descansar, no puede dormir y entonces necesita de algunos ansiolíticos, necesita de algunas ayudas externas para poder dormir porque no puede, no puede conciliar el sueño. Y lo que es peor bloquea en este caso la posibilidad de vivir el presente, ya que la persona ansiosa está siempre mirando el futuro y teniendo temor de lo que vendrá el día de mañana. Algunos detalles de repente para que podamos ir identificándonos. ¿Les parece? Algunos detalles. Número uno, son personas, las personas que están en este cuadro de ansiedad, son personas que tienen temores pero sin motivos. No sé por qué tengo temor, pero siento en mi alma algo que no entiendo, no comprendo, pero no puedo ser feliz. Tengo temores, tengo de alguna manera esas sensaciones de susto y sobresalto. Esta persona está siempre a la expectativa de un evento que trae peligro, pero no puede identificarlo. No sabe lo que va a suceder, pero está ansiosa, está preocupada. No puede disfrutar del tiempo presente porque está a la expectativa obviamente de lo por venir. Se irrita con facilidad, se enoja rápidamente. Tú le dices algo pequeño, inmediatamente se enoja, inmediatamente se irrita, se ofusca, tiene mucho miedo. Inclusive puede ser en los niños. Hay niños que descubren su ansiedad a través de morderse las uñas y constantemente se están mordiendo las uñas y están en esa etapa. Usted observe chicos que están jugando y que están de repente demasiado tiempo en el internet o demasiado tiempo en juegos de línea o en línea y entonces inmediatamente comienzan a mascarse las uñas y comienzan a tener ese tipo de patologías. Nerviosismo, confusión, fluctuaciones en el estado de ánimo, cambios rápidamente. Lo dejaste muy bien, tranquilo, y dentro de unos segundos se enoja y está explotando. Qué raro, cómo cambias de carácter, de humor constantemente. Tiene temor constante al fracaso. Tiene excesiva autocrítica. Siempre se está criticando a sí mismo. Se olvida de las cosas. ¿Dónde dejé mi cartera? ¿Dónde dejé el celular? ¿Dónde están las llaves? Pero si te las di, yo las dejé acá. ¿Le parece familiar? ¿Hay olvidados aquí o se han olvidado que han venido? Están aquí. Tienen dificultad, obviamente, por ello de concentrarse. No pueden concentrarse. Hay personas que me dicen, Pastor, no puedo leer la Biblia, no me puedo concentrar. De repente, uno de los motivos es porque estás con un cuadro de ansiedad. No puedes tomar decisiones y tienes pensamientos repetitivos, una y otra vez. Te vas a dormir y otra vez estás pensando en lo mismo, pensando en lo mismo, pensando en lo mismo. Y no puedes reposar tu cuerpo porque estás que piensas en lo mismo, piensas en lo mismo. Otra cosa, una persona que es ansiosa, usualmente tiene un trato brusco con los demás. A veces tú le dices algo y te responde bruscamente. Y tú le dices, pero ¿por qué me hablas así tan fuerte? Y bueno, de repente, a veces comienzan los problemas porque tú le respondes igual y comienzan las peleas. Pero no te das cuenta que de repente la persona está con un cuadro de ansiedad. Y por eso tú le dices algo y explota. Entonces, tiene un trato brusco. Comienza a aumentar o de repente a disminuir el apetito. Y comienza a buscar los panes y comienza a comer de una forma compulsiva. O de repente los plátanos, las frutas, se las huelen un ratito y está ansioso. O de repente la otra parte ya no quiere comer, ya no desea alimentarse. Otra cosa es que tiene llanto sin sentido. ¿Por qué lloras? Usualmente, a veces también, por ejemplo, las damas que entran a un cuadro de menopausia, entran también sin darse cuenta a un cuadro de ansiedad. Y entonces comienzan a llorar sin sentido. ¿Por qué lloras? No sé por qué lloro. Y han visto ustedes personas que están llorando en vano. Y bueno, es porque de repente tienen un cuadro semejante. Tensión muscular, manos frías y sudorosas, en fin, fatiga. Yo puedo hablarles mucho, hermanos, muchísimo, acerca de este letal problema. Que tal vez, al mencionar características y aspectos, es muy probable que usted se haya identificado con alguna de ellas. Y no se sienta, en este caso, eximido. ¿Por qué? Porque Perú 21, hace tres años atrás, sacó una publicación que dice lo siguiente. Cuatro de cada diez peruanos sufren algún problema de salud mental. Cuatro, en este caso, de diez peruanos sufren de algún problema de salud mental. Y si usted mira la diapositiva y usted observa que, en este caso, menciona lo siguiente. La ansiedad y la depresión son los males centrales en nuestro país. Indicó el Ministerio de Salud. Solo el primer semestre del 2012, se atendieron más de 267 mil casos de gente peruanos con ansiedad y con depresión. ¿Se dan cuenta ustedes? Cuatro de cada diez vivimos esto. En otras palabras, de los que todos estamos aquí, todos los que estamos en este auditorio, de cada diez, cuatro están sufriendo ello. Algunos se dan cuenta, otros no se dan cuenta. Otros tienen episodios de ansiedad y otros tienen un cuadro ya perenne de ansiedad. Y, hermanos queridos, no se sientan mal por ello. Porque, de repente, usted dice, uy, ahora, de repente, ¿qué hago? ¿Cuál es el problema? Esto no es nuevo, realmente. Debo de confesarles que el tema de la ansiedad, el tema de la estrés, el tema de los problemas de salud mental, no es nuevo, es antiguo. Porque el mismo apóstol Pablo ya lo hablaba y lo decía en el libro, en este caso, de filipenses. Y él mencionaba a los filipenses de que por nada debemos de estar, ¿qué cosa? ¿Lo puede decir fuerte? Por nada esté usted angustiado. Por nada esté afanoso. Por nada esté usted en esas condiciones. Ahora bien, ¿por qué es que el apóstol Pablo hablaba de la angustia? Interesante porque en el idioma original, hermanos, esta palabra, angustia, tiene que ver con la palabra ansiedad. Si de repente puedes continuar con la siguiente diapositiva, es interesante porque habla acerca de la ansiedad. Y eso lo vamos a ver al paso, en este caso, de este mensaje. Y es obvio, hermanos queridos, es obvio. ¿Por qué? Porque los filipenses en ese momento estaban básicamente en persecución. Y obviamente, una persona que está en persecución es una persona que está sobresaltada y es una persona que está viviendo en ansiedad. Sería contraproducente que una persona esté siendo perseguida y tenga, en este caso, una tranquilidad emocional. Obviamente, toda la persona que tiene un problema, una situación adversa, va a entrar en un cuadro así. Es más, yo diría de que todos los cristianos necesariamente tenemos que vivir en este tipo de situación. Obviamente, no en desmedida, sino es parte de la vida. ¿Por qué? Se los menciono así rápidamente. Por ejemplo, lo que me pasó el día de ayer. ¿Quieren saber lo que me pasó ayer o no? ¿Les cuento una historia? Se las cuento. Hace como dos meses atrás no había salido con mis hijos a un cine o a ver una película. Entonces, una de las cosas que tenemos por costumbre es salir con los chicos y ver algo. Y entonces, nos habíamos planificado y habíamos quedado de poder salir el día de ayer en la tarde. Ellos tenían una actuación aquí en la escuela. Entonces, dijimos, luego de la actuación, almorzamos y nos vamos al cine. Perfecto. Hicimos todos los planes, todos estaban contentos y nos fuimos al cine. Y entonces, cuando veo la cartelera, me doy cuenta de que no había ni siquiera una película que no tenía contenido de qué? De terror. ¿Por qué? Porque el día de ayer fue 31 de octubre. Graso error de mi parte. Y yo pensando en la canción criolla y yo no sabía, no me di cuenta de que la mayoría de nuestra sociedad celebra, ¿qué cosa? Halloween. Y entonces, desde que llegué, no había ninguna película apropiada porque todas eran de terror y tengo por costumbre, se los digo, tanto mi familia como yo, no mirar películas de terror. Esa es parte de mi costumbre. Y luego le voy a decir por qué. No es que sea miedoso, pastor, qué miedoso que es usted o que no, no. Nada de eso. Yo soy bien valiente. Pero no, no sé, no, no, no me gusta. Y luego le voy a decir por qué. Entonces, todos mis hijos vieron, uy, qué mala onda. No hay ninguna película para ver. Entonces nos desanimamos y dijimos, bueno, pues, iremos al centro comercial un ratito para pasear, un heladito, vamos a ver. Y entonces bajamos al centro comercial, graso errar de mi parte, y entonces todas las tiendas comerciales estaban llenas de qué? de telarañas, de máscaras. Veía a una niña que tenía una cara de, con una máscara de demonio, una chiquita que estaba con sangre en la máscara y con una, un cuchillo atravesado en la cabeza. Y entonces, y la gente pasaba y me pedía caramelo. O sea, era un problema. Y entonces dije, no, ya nos vamos a la casa, ya nos malogró toda la tarde. Y entonces obviamente son situaciones que se dan. Yo hubiese querido que todo salga bien y que todo salga correcto, pero es parte de una sociedad que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de lo que Dios desea. Y eso es lo que pasaba en este caso con nuestros hermanos de filipenses. ¿Por qué? O de Filipo. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo un momento de ansiedad justamente porque eran perseguidos. Y en esas características y en esas condiciones el apóstol Pablo le va a decir por nada estéis afanoso. Verso 6. Por nada estéis afanoso. Y hay una de las cosas que la Biblia nos enseña y que el apóstol Pablo nos muestra. ¿Cuál es la ruta para poder evitar y para poder enfrentar la ansiedad? Y el apóstol Pablo nos da tres aspectos para poder enfrentar la ansiedad. ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber o no? Ya, escúchenme. Yo he traído tres pero tengo otras más que si se portan bien se las doy. ¿Les parece? ¿Quedamos así o no? Ya, tres hasta ahorita porque no me han dicho amén. Tres. Número uno. ¿Qué nos muestra el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos habla de un mandato. ¿Cuál es el mandato? Usted lo acaba de leer. Va a decir por nada estéis afanosos. Ahora bien, la palabra afanosos en el idioma original es la palabra meden merigmate. Esta palabra se traduce de la siguiente manera. Dejar de estar en ansiedad. Dejen de estar en ansiedad. Lo que está diciendo Pablo es que dejemos ese estado. Y entonces usted dirá pastor que fácil pues. Claro, es fácil decir déjenlo pero no nos dice cómo. ¿Cómo puedo dejar de estar en ansiedad? Y a veces yo oro no sé si les ha pasado oro y busco a Dios y no pasa nada. Y estoy que le pido a Dios y sigo en ansiedad y sigo con mis problemas y sigo con mis situaciones. Ahora permítame responderle el apóstol Pablo cuando habla de esta palabra en este caso en el idioma original nos habla de otra palabra que se divide en dos y que nace justamente de este verbo merigmao. ¿Sabe qué significa merigmao? Vale decir por nada estéis afanosos o por nada estéis ansiosos significa una palabra doble merismo significa dividir y nos significa mente entonces qué está diciendo el apóstol Pablo por nada tu mente se divide en dos cuando es que se entra en un cuadro de depresión cuando es que entramos en un cuadro de ansiedad cuando es cuando entramos en un cuadro en este caso de ansiedad o depresión cuando nuestra mente se divide y entonces no tenemos una unidad de pensamientos escúcheme con atención el apóstol Pablo va a decir no permitas que tu mente se divida por ejemplo los jóvenes que quieren postular a la universidad su anhelo es ingresar su anhelo es de alguna manera llegar a la meta ingresar a una universidad del estado una universidad particular lo que ellos quieran y como tienen en pensamiento eso se olvidan de que tienen que estudiar y que tienen que estar tranquilos para poder enfrentar un examen entonces su mente se divide se parte en dos o la mujer de repente o la madre familia la madre familia que está en deudas y que tiene muchas deudas y que por motivo de su deuda se concentra tanto en esa deuda que se olvida disfrutar la vida presente se olvida de que tiene hijos se olvida de que puede vivir el día a día y entonces está tan concentrada en su problema que su mente se divide en dos me dejo entender o como por ejemplo el empresario que quiere una empresa de éxito y está concentrado en poder crecer como empresa pero se olvida de poder tratar bien a sus clientes o tratar bien a sus empleados y entonces se divide la mente y tanto se puede dividir que hasta inclusive las personas se pueden concentrar tanto en el problema y se olvidan del resto y al olvidarse del resto en estos pensamientos tan fuertes inclusive la persona puede llegar hasta desear el suicidio o en este caso inducirse a la muerte como muchas personas le ha pasado es por eso que el apóstol Pablo nos va a decir de que cuando estamos preocupados en exceso o cuando estamos en un cuadro de angustia o de ansiedad tenemos una mente dividida y eso es lo que el apóstol Pablo le va a decir a los filipenses está bien que tengamos problemas es parte de la vida son situaciones adversas que debemos vamos a enfrentar pero no permitas que ello divida en este caso que tus problemas se enfoquen de tal manera en ello que olvides lo hermoso de la vida que olvides otras áreas de tu vida cuando nos preocupamos en exceso desgastamos nuestra energía en dos frentes es decir perdemos el enfoque y eso nos evita concentrarnos en lo que realmente es valioso por eso cuando hay problemas en el hogar que es lo primero que la gente hace se separa se divorcia porque porque sus problemas comienzan a desbordarlos caen en un cuadro de depresión de ansiedad y su mente se divide automáticamente con ello Pablo hermanos queridos obviamente no argumenta el hecho de ser irresponsables o desinteresados no es eso sino que una de las cosas que la biblia menciona es de que tenemos que cuidar nuestro corazón y sobre todo nuestros pensamientos para que ellos no se dividan en dos ahora Pablo va a decir cuál es el origen de la ansiedad permítanme mencionar y está en el verso 7 el origen de la ansiedad cuál es el origen miren conmigo por favor el verso 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y que más entonces acá hay un detalle importante hermanos y escúchenme con atención el centro de toda ansiedad está en el corazón y está en los pensamientos ahí está el centro de todo lo que nosotros podamos tener cualquier tipo de patología psicológica cualquier tipo de inclinación psicológica o problemas que usted pueda tener nace en el corazón y nace en los pensamientos una de las cosas por eso que la biblia nos habla es la necesidad de controlar y de cuidar nuestro corazón y de cuidar nuestros pensamientos pero yo tengo una mala noticia tengo una mala noticia se las doy les voy a dar una mala noticia todos nosotros los seres humanos podemos controlar muchas cosas hemos llegado a hacer logros en la vida maravillosos y entonces podemos controlar grandes navegaciones podemos controlar aviones enormes los esposos pueden llegar a controlar a la esposa inclusive o no esposos puedes controlar a tu esposa o no ya está ok esposa puedes controlar a tu esposo o no has llegado a controlarlo los padres pueden controlar a sus hijos los hijos pueden controlar a los padres los papás dicen no y arriba dicen sí y podemos llegar a controlar muchas cosas controlas tu economía controlas la empresa hay personas que tienen mucha capacidad de controlar muchas cosas pero hay una cosa que no puedes controlar y la biblia lo dice hermanos en el verso 6 que no puedes controlar tu corazón y no puedes controlar tus pensamientos si puedes poner el texto por favor no puedes controlar tu corazón ni tus pensamientos donde estaba subrayado ¿sabe por qué? porque la biblia dice en Cristo Jesús ojalá puedan colocarlo ahí está el otro el verso 7 por favor ahí está no el verso 7 en Cristo Jesús miren lo que dice otra vez y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos no en nuestras fuerzas sino en la fuerza de quien entonces hermanos nuestros corazones y nuestros pensamientos por tendencia porque somos pecadores siempre va a inclinarse al mal nuestros corazones están vendidos al pecado nuestros pensamientos siempre van dirigidos hacia lo que no es correcto debemos de ser honestos en eso tú puedes controlar mil de cosas pero no puedes controlar tu corazón y tus pensamientos nunca vas a poder hacerlo hay miles de personas que viven en automotivación por eso la famosa automotivación por eso en este caso el hecho de que tú puedes en la psicología humanista y es correcto y eso nos ayuda pero eso es un paliativo ¿por qué? porque nuestro corazón por naturaleza es pecaminoso nuestro corazón hermanos está caído por la raza en este caso humana pecaminosa que poseemos en nuestra alma por eso el apóstol Pablo va a decir que solamente tu corazón y tus pensamientos van a poder estar salvaguardados guardados cuando Cristo Jesús sea el centro de tu corazón y sea el centro de tus pensamientos tanto así que el mismo Señor dice que podemos alcanzar la mente de Cristo y que podemos tener el pensamiento de Cristo y aún me atrevo a sentenciar lo siguiente de que solamente los hijos de Dios y solamente las personas que tienen comunión con Dios tienen la posibilidad de cuidar su corazón y de cuidar sus pensamientos no hay otra forma hermanos no hay otra forma por más que te decidas por más que viajes por más que hagas mil de cosas y vamos a cambiar ahora y vamos a hacer algunas alternativas vamos a ir a un profesional para autoayuda hermanos todo eso es bueno pero hay un detalle importante nuestro corazón sigue siendo desviado y si Jesucristo no es el centro de nuestros corazones entonces no vamos a poder permitir que ese corazón se guarde y como no se puede guardar inmediatamente se parte en dos inmediatamente se parte en dos hermanos ¿cuántos de ustedes vieron la obra teatral José el poder del perdón levanten la mano pregunto José cambió cuando estaba en el campamento con sus hermanos adoraba a Dios o no lo hacía o no él cambió cuando fue vendido por sus hermanos no él cambió cuando luego llegó a la casa de Potifar no él cambió cuando luego lo metieron a la cárcel injustamente no él luego cambió cuando fue a la casa de Faraón no y luego cambió cuando encontró sus hermanos al final no siempre fue uno su mente nunca se partió me dejo entender su corazón nunca se partió en dos y eso es lo que Pablo va a decir no permitas que tu corazón y tu mente se partan en dos porque el día que tú lo permites entonces comienza el resentimiento entonces comienza los problemas de salud mental entonces comienzas a tener ansiedad entonces comienzas a tener depresión entonces resentimiento entonces odio entonces ira contienda una doble vida cristiana hermanos queridos si tú me dirás pastor y cómo hago para cuidar mi corazón y cómo hago para cuidar mis pensamientos hermanos es muy sencillo es muy sencillo porque porque la forma como tú alimentas tu alma es a través de los famosos sentidos y entonces hermanos tú alimentas tu alma con todo lo que ves tú alimentas tu alma con todo lo que oyes tú alimentas tu alma con todo lo que tocas alimentas tu alma con todo lo que degustas alimentas tu alma con todo lo que percibes y hueles los sentidos que nosotros todo ser humano tiene por eso permítame mencionarle es que no me agrada ver películas de terror no porque le tenga miedo sino simple y llanamente porque quiero cuidar mi corazón de no ver cosas que no me agradan y que de repente pueden ser nocivas para mi corazón por eso es de que no es bueno que veas pornografía por eso es que es bueno que no oigas cosas de repente estés en un lugar donde hayan chistes o de repente diálogos que son subidos de tono si tienes que estar dentro de un ambiente correcto no te queda otra pero no participes del mismo porque debes de cuidar tu corazón y cuidar tus pensamientos por eso tantos problemas que tenemos y problemas espirituales problemas espirituales porque le damos puerta abierta a todo lo que venga no todo lo que viene es bueno queridos hermanos no todo lo que viene de afuera es apropiado por muy inocente que este se plantee o se muestre no todo es sano por eso la Biblia dice y el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento Él guardará tu corazón Él guardará tus pensamientos en Cristo Jesús yo puedo ser reverendo y puedo tener todos los años de cristiano pero eso no me da permiso para ver cosas que no debo de ver para oír cosas que no debo de hacerlo porque hay un principio quien cuida mi corazón y quien cuida mi alma es Dios no soy yo porque yo soy incapacitado para poder hacerlo no tengo los valores suficientes para poder hacerlo porque soy pecador levante la mano por favor quien no es pecador póngase de pie quien no es pecador que venga aquí adelante quien no es pecador lo estoy esperando todos somos pecadores levante la mano quien es pecador yo soy el primero pero hay un detalle importante que en Cristo Jesús somos más que vencedores y en Cristo Jesús nos hizo santos nos hizo justos para su gloria y su alabanza por eso hermanos queridos ahora entiende usted porque Salomón va a decir en Proverbios capítulo 4 verso 23 va a decir sobre toda cosa guardada que debes de guardar guarda tu corazón ¿por qué? porque de él mana la vida miren esta traducción maravillosa que va a decir sobre todas las cosas cuida tu corazón ¿qué es lo más valioso que tienes? ¿qué es lo más valioso que tienes? ¿tu casa? ¿qué es lo más valioso que tienes? ¿tu carro? ¿qué es lo más valioso que tienes? ¿tu esposa? ¿qué es lo más valioso que tienes? ¿tu esposo? a ver mira tu esposo ¿es lo más valioso que tienes? sí, claro que es valioso claro que es valioso pero sabe que hay algo más valioso que es el corazón del ser humano porque cuando tú tienes un corazón sano puedes amar, puedes cuidar cuando tienes un corazón sano puedes ser honesto cuando tienes un corazón sano puedes ser un buen trabajador un buen estudiante cuando tienes un corazón sano puedes ser una buena autoridad y puedes ser de bendición a mucha gente sobre toda cosa guardada guarda tu corazón sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida el rumbo de tu vida va a depender de tu corazón de que tanto lo cuides o que tanto lo descuides cuida tu corazón hermano hermana cuida tu corazón pregunto quien tiene que cuidar más el corazón un jovencito o un adulto mayor vayan pensándolo quien debe cuidar más su corazón un joven o un adulto mayor que dice ambos ambos correcto respuesta apropiada porque tanto el niño como el joven como el anciano tiene que cuidar su corazón ¿sabe por qué? porque determina el rumbo de su vida hermanos queridos Pablo nos habla de una solución ¿quieren saber cuál es la solución? ¿qué hacemos entonces? la solución pastor ya tengo ansiedad muy tarde el mensaje muy tarde me has avisado ¿ahora qué hago? tres cosas y si te portas bien te digo cinco más pero solo si te portas bien tres la primera ¿qué tenemos que hacer? pues bien el verso 6 lo dice va a decir por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y en todo ruego me encanta la palabra oración ¿por qué? porque la palabra oración en este texto no está dirigido a petición si usted se da cuenta dice petición en toda oración y habla de dos elementos importantes la petición y la oración pareciera que es uno pero no es uno ¿por qué? porque el primer paso para que usted pueda salir de la ansiedad es adorar a Dios ¿saben por qué? porque esta palabra orar es la palabra proseuche en el idioma original y esta palabra proseuche nos habla de devoción y nos habla de adoración entonces ¿qué dice Pablo? cuando estés en ansiedad cuando tu mente se haya partido cuando estés en problemas emocionales lo primero que tienes que hacer a Dios es adorarlo es glorificar el nombre de Dios hermanos no se han dado cuenta y escúcheme con atención ¿no les ha pasado que cuando han tenido problemas serios y han venido acá a la congregación bien cargados y han comenzado a cantar y han comenzado a adorar a Dios como que una paz comenzó a llegar a su corazón y se quedaron tranquilos ¿les ha pasado o no? ¿a cuánto les ha pasado eso? que vinieron y comenzaron a adorar y como que los problemas se fueron a un lado ¿saben lo que pasó hermanos? lo que pasó es que la mente no se dividió sino la mente siguió en un solo pensamiento tengo los problemas pero mi mente está estructurada en una sola ¿cuál es uno solo? de que Dios es mi Señor de que Dios es mi sanador de que Dios es mi proveedor y que Dios estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo y entonces yo lo entiendo y lo comprendo y adoro al Señor y esa mente entonces está estructurada en un solo bloque no permitas que tu mente se doble se divida en dos siempre recuerda y sabes que para que tú lo recuerdes tienes que adorarlo es por eso que nosotros los pastores siempre le decimos no lo decimos en vano hagan su devocional diario busquen a Dios adoren a Dios todos los días de su vida tengan devocionales familiares adoren a Dios en familia y no se lo decimos por un tema religioso sino le decimos porque es beneficioso hermanos cuanto más adoras a Dios estás diciéndole lo siguiente que es el paso dos estás diciéndole que estás dependiendo en Dios sabe algo hermano querido la Biblia dice en el Salmo 37 4 deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón para que tú tengas los deseos del corazón lo primero que tienes que hacer es aprender a deleitarte en el Señor yo quisiera que Dios conceda las peticiones de mi corazón todos quisiéramos que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón ¿cuál es la forma pastor? deleítate en el Señor adórale y en la medida que tú le adores Él te va a bendecir José lo hizo José adoró cuando estaba en la cárcel José adoró cuando estaba vendido José adoró en los momentos más críticos de su vida y el Señor le concedió las peticiones de su corazón hermanos queridos el siguiente paso para poder salir de la ansiedad es la rogativa el ruego la palabra habla de súplica de ruego en tiempo de necesidad ¿sabe por qué? porque cuando tú ruegas y cuando tú pides a Dios estás dependiendo de Él le estás diciendo Señor yo dependo de Ti está bien es correcto que de repente tú asistas a un médico a un psiquiatra o de repente a un psicólogo de repente que te puedan dar ansiolíticos está bien no estoy en contra de eso pero tu confianza no está en la medicina ni en la ciencia tu confianza está en Dios el cual es el Señor de la ciencia porque la Biblia dice que Dios inclusive permitió la ciencia que la ciencia aumente ¿para qué? para beneficio del ser humano y Dios muchas veces puede sanarte a través de una simple oración puede sanarte a través inclusive de los médicos o de la ciencia o de repente también puede decidir nunca sanarte ¿por qué? ¿por qué Dios permite la ansiedad? ¿sabes por qué? porque muchas veces nosotros no adoramos al Señor y porque muchas veces no estamos en comunión con Él y cada mañana es muy probable que Dios se levante estoy haciendo un tema analógico de repente una comparación lo que dicen los teólogos antropopatismo vale decir atribuirle sentimientos a Dios como que Dios se levanta cada mañana esperando tener contacto contigo pero como andamos tan atareados y como andamos tan ofuscados nos olvidamos de leer la Biblia nos olvidamos de tener tiempo con Él y como Él nos ama tanto muchas veces permite estos cuadros y estas situaciones difíciles ¿para qué? para que tú vuelvas a Él para que le adores para que ruegues y ¿sabes para qué más? para algo maravilloso para lo tercero que el apóstol Pablo nos dice de que la tercera forma en la cual tú puedes salir de la ansiedad es siendo grato con la gratitud dice el verso 6 ¿con acción de qué? con acción de gracias y no hay nada mejor que un corazón agradecido ¿sabe por qué? Dios incluye la palabra gratitud porque un corazón agradecido es un corazón sano una persona que no agradece es porque tiene un corazón resentido porque tiene un corazón desviado aprende a agradecer hermano amigo que no visitas aprende a ser agradecido no es por tu esfuerzo no es por tus méritos no es por tu sapiencia es por la gracia de Dios por eso podemos decirle gracias Señor gracias acción de gracias que viene de esta palabra eucaristía esta palabra eucaristía que nos habla en este caso de la importancia de no perder dirección sino simplemente tener un corazón recto y un corazón íntegro no partido sino un corazón sincero delante del Señor un corazón agradecido no guarda resentimientos un corazón agradecido no guarda iras en el corazón un corazón agradecido perdona un corazón agradecido siempre está humillado delante de Dios por eso el Señor dice con acción de gracias hermanos lo último que suele pasar cuando estamos en ansiedad lo último es agradecer puesto que lo que deseamos es sanar inmediatamente pero Pablo nos dice que la acción de gracias apunta a un corazón sano y cuando hay un corazón sano hay una mente sana también finalmente cuál es el resultado el resultado entonces si es que yo vivo en estas condiciones dice el verso 7 que la paz de Dios la paz de Dios otra vez lo subrayo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús y no hay nada mayor que vivir en paz en el corazón y no hay nada mejor que estar con paz interior hermanos gente que paga mucho dinero por querer tener tranquilidad emocional y no puede y el Señor nos dice de que si tú lo adoras si tú dependes de Él y si tú le agradeces a Él y tienes un corazón sano entonces la paz de Dios invade tu alma tus pensamientos y tu corazón hermanos no hay mejor paga que la paz que puede darnos el Señor en nuestro corazón y esto es lo que filósofos pensadores intelectuales no entienden ni nunca entenderán ¿sabe por qué? porque nunca lo experimentaron y a veces quieren racionalizar la paz a veces quieren de un concepto lógico buscar una respuesta y nunca la encontrarán porque la Biblia dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento porque esa experiencia solamente lo tienen los hijos de Dios los que han recibido a Cristo en el corazón yo no sé cómo pero recuerdo hasta el día de hoy vívidamente que el día que Cristo vino a mi corazón invadió una paz inexplicable en mi alma tenía una carga tan grande y Dios puso paz en el corazón no lo entiendo hasta el día de hoy que cada vez que me levanto y busco a Dios en oración la paz de Dios invade mi alma no lo entiendo pero lo percibo y lo sé y comprendo que Dios está con nosotros ¿por qué? porque la Biblia lo dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento hermanos queridos Dios es bueno y nos ama y te ama y te ama y te ama y quiere darte de su paz pero solo lo vas a lograr cuando tú aprendas a tener una mente única en Él adorarlo a depender de Él y agradecerle con todo tu corazón ¿lo harás? ya terminé los tres ¿quieren más? ¿se han portado bien? rapidito y esto es mío ya duerme a tus horas número uno para que no entres en ansiedad duerme a tus horas ya chicos duerman temprano no estén con el Whatsapp con el Facebook hasta la una o dos de la mañana los veo en línea ahí ustedes ¿qué hacen ahí? ¿qué hacen en línea a la una de la mañana a dos de la mañana haciendo mi tarea ¿cuál tarea? no hacen ni una tarea en el Whatsapp en línea no, 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 no papás quiten el celular en la noche que lo dejen encima de la mesa ¿les parece? chicos ¿pueden dejar su celular encima de la mesa para dormir o no? acá abajo aplauden y arriba no dejen su celular ahí duerman a sus horas seis, ocho horas es bueno que duermas ¿ok? dos come saludable no estés comiendo tanta hamburguesa tanta grasa mayonesa te altera Red Bull gaseosas eso te altera te acelera número tres come saludable número tres no seas rutinario ¿conocen esposos rutinarios o no? ¿conocen esposos rutinarios? lo mismo es siempre lo mismo es siempre la misma casaca el mismo pantalón no salen de su negro no salen de su rojo lo mismo lo mismo lo mismo cambia no seas rutinario ¿conocen mujeres rutinarias o no? lo mismo es siempre lo mismo es siempre lo mismo ¿conocen hijos rutinarios o no? lo mismo ¿conocen papás rutinarios? lo mismo lo mismo cambien cambien número cuatro ejercítate ¿le gusta el deporte o no? ¿le gusta caminar? ¿caminar acelerando? no caminen caminen corran ¿le gusta correr? ¿quieren correr? ¿quieren correr o no? ahorita ¿quieren correr? hay temblor corran pero sobre todo dos cosas para irme cuida tu corazón de pecados y suciedades porque eso trae ansiedad y eso trae estrés y amigo que nos visitas entregale tu corazón a Jesucristo que va a ser el mejor sentinela que cuidará tu corazón va a ser la mejor persona y el mejor amigo que traerá paz a tu alma y si tú quieres hacerlo entregale tu vida en este momento a través de una oración rutinemos nuestros rostros y oremos al Señor y si tú sabes si tú reconoces que no has cuidado tu corazón si tú reconoces que no has cuidado tus pensamientos tu mente repite conmigo por favor estas palabras de oración y dile así al Señor repite conmigo si fueras tan amable bendito Padre celestial tú conoces mi vida mejor que nadie y sabes Señor de mí sabes de mi corazón y de mis pensamientos sabes que he estado muy lejos de ti y en esta mañana yo me humillo delante de ti te pido perdón y te suplico que entres en mi alma porque realmente necesito de tu paz Señor no tengo paz no tengo tranquilidad vivo sobresaltada vivo sobresaltado vivo con los problemas en mi cabeza y no puedo despegarme de ellos yo te necesito Señor y te ruego por favor que entres en mi alma que entres en mi corazón y me regales de tu paz si fueras tan amable ayúdame Señor mientras todos estamos orando si tú has repetido conmigo estas palabras yo quisiera pedirte un favor oraste conmigo levanta tu mano en señal que efectivamente lo hiciste oraste conmigo levanta tu mano bien alto Dios le bendiga acá abajo Dios le bendiga también a usted Dios le bendiga a usted alguien más oró conmigo Dios le bendiga Dios le bendiga también a usted levante su mano bien alto para poder visualizarlo Dios le bendiga alguien más oró conmigo Dios te bendiga Dios le bendiga Dios te bendiga que el Señor te bendiga también a ti hijito Dios te bendiga alguien más oró conmigo allá arriba alguien más le dijo hacia el Señor levante su mano bien alto Dios le bendiga a usted amigo Dios te bendiga también allá atrás alguien más oró conmigo allá arriba Dios te bendiga también son varias manos yo quisiera pedirles un favor Dios te bendiga también allá arriba un favor Dios te bendiga también hijito Un favor a todos los que han levantado su mano Mientras estamos orando Pónganse de pie Allá en silencio En su asiento Por favor Usted que oró conmigo y levantó su mano Muchas gracias Póngase de pie Solamente un ratito Si fuera tan amable Allá atrás Allá arriba también Usted allá atrás Aquí también Allá también Póngase de pie Ahora usted dirá ¿Para qué pastor? ¿Qué va a pasar? Nada extraño No se preocupen Solo quisiéramos orar por ustedes Pedirle a Dios por su vida Que la gracia de Dios le alcance A usted, a su familia Y que a partir de hoy Puede empezar una etapa nueva en su vida La Biblia nos dice De que tenemos que orar a Él Y eso es lo que queremos hacer por usted ¿Les parece? Si usted hizo la oración Levantó su mano Por favor póngase de pie Y concédanos finalmente orar Por usted Gracias Algo final A ustedes que están puestos de pie Pidan permiso a sus costados Y vengan un momentito A aquel altar Acérquese al altar Con sus cositas Vengan un momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!